Como el objetivo de determinar la adaptabilidad del cultivo de cáñamo para fines de producción de aceite, CBD, fibra y grano, se realizó la evaluación preliminar de 12 cultivares de cáñamo industrial en dos regiones de Costa Rica. Un trabajo del INTA en cooperación mutua entre la empresa Rocco Plants S.A. Fitacori y el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Las parcelas de evaluación se establecieron en los invernaderos de la Estación Experimental Enrique Jiménez Núñez, en Cañas, y en campo abierto en la Estación Experimental los Diamantes en Guápiles. El manejo de los cultivares requirió de una estructura invernadero y adecuación de un sistema de iluminación artificial, fertirriego, podas de formación y cosecha, manejo libre de agroquímicos para el control de plagas y enfermedades, así como capacitación para la realización de la cosecha y posterior secado y almacenamiento en cámara. Dentro de esta evaluación se sembraron cultivares fotoperiódicos y no fotoperiódicos. A los cultivares fotoperiódicos se les suministró luz artificial desde germinación a estado de madurez para cumplir con las 17 a 18 horas luz. El ciclo de crecimiento y producción varió entre los 90 y 125 días. En la Estación Experimental Enrique Jiménez Núñez, las plantas para producción de CBD alcanzaron 1,8 metros de altura, con producciones promedio de 323,9 a 345,2 gramos de flor seca por planta y con rendimiento estimado de fibra de 1,935 a 2,838 kilogramos por hectárea, con una densidad de plantas de 110.000 plantas por hectárea, mientras que las producciones en guápiles fueron menores con resultados de 41,3 gramos a 51,3 gramos de flor seca en promedio por planta. Se reportaron los insectos Spodoptera, Bemisia tabasi, Ruffella albinela, Áfidos, Trips y Ácaros, así como la presencia de Sclerotium. Se determinó que los cultivares evoluados en guápiles no se adaptaron a las condiciones climáticas de esa zona, mientras que se observó una buena adaptación del cáñamo en la Estación Experimental Encañas. Con esta investigación, el INTA contribuye a la generación de conocimiento en la producción de cáñamo en el país.